Se está desarrollando en la ciudad de Corrientes los días 5, 6 y 7 de septiembre la colecta anual de techo y para lograr el objetivo se necesita del compromiso de todos. En la Plaza 25 de Mayo hay un modelo de la casa que se viene construyendo a diario y el aporte solidario de los correntinos permitirá la concreción de muchas más. Puede colaborar allí o a través de los voluntarios que se encuentran en distintos puntos de la ciudad con alcancías perfectamente identificados. Desde ya, muchas gracias.